La reacción de Ayane García por atrevida foto de Marisol González en Hoy. La belleza y el talento no están peleados en el programa Hoy y para muestra de ello está el caso de la presentadora Marisol González, quien sorprendió a sus fieles seguidores y a Ayane García con una publicación en las míticas escaleras del matutino. La conductora Marisol González utilizó su cuenta de Instagram para presumir su hermoso vestido en tono azul con flores. Una prenda que acompañó con sandalias rosas y su cabello suelto, dejando a los fans sin palabras. Marisol González cumplió toda la imagen de Instagram revelando que la vida es simple y hay que disfrutarlo con cada paso que uno da. Así como también deseó un feliz jueves a sus fieles seguidores. La publicación de Marisol González en las escaleras del programa Hoy se hizo acreedor a más de 28.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. Las reacciones no se hicieron esperar y algunos usuarios felicitaron a Marisol González por su hermosura, como la de Honduras, mientras que otros cibernautas se enfocaron en el uff seleccionando por la artista. Lo que nadie se esperaba era que una de sus compañeras reaccionara al post de Marisol González. Y se trató de nada más y nada menos que la chica del clima, Yané García, quien publicó algunos emojis con ojo de corazón en señal de apoyo a su amiga. Marisol González es una periodista y modelo mexicana que actualmente trabaja en el programa Hoy, junto con sus compañeros Andrea Ligarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Jorge Van Ranking, entre otros. Marisol González estudió comunicación en la Universidad Ebroamericana Laguna. En 2002 triunfó en el certamen Nuestra Belleza México, por lo que tuvo la oportunidad de representar al país en Miss Universo 2003. Tras su incursión en los certamenes de belleza, Marisol González eligió estudiar actuación y en el 2005 participó como actriz en la telenovela Contra Viento y Marea. Más tarde estuvo en el programa Vecinos y en RBD La Familia. Marisol González también trabajó para Televisa Deportes y fue conductora en el Super World, ganando fama y abriendo su camino como presentadora. ¿Qué te pareció el vestido de Marisol González?